Auspicia Mutual Bancaria Para los cantores Que vienen por acá Tienen que tomar algo Para calentar la garganta antes de llegar Sí, por lo menos antes que se acabe el agosto Claro Bueno, ¿cómo andaba Nata? Bien, contento Por lo que va a suceder Este fin de semana Que es Un nuevo evento De otra fecha del ciclo Acá Sonamos Que es un ciclo que Desarrollamos en conjunto El movimiento de Costa a Costa Y la cooperativa El Miércoles Para presentar Discos de música entrerriana Estas Actividades que hemos ido desarrollando Los integrantes Del movimiento de Costa a Costa Se han plasmado En música, en arte En nuevas músicas Y en nuevas artes Y entonces aparecieron Los discos Las producciones propias Tal es así Que el año pasado Sacamos Seis, siete discos de música entrerriana Los integrantes Y este año Están saliendo Dos discos más Así que Natalia Osturla Sacó su disco El Guille Lugrín Facu Torrezán Yo, María Eugenia Figueroa Este El Pini Muñoz Que lo está terminando ahora José Bulos Que va a estar este fin de semana Presentando su disco De piano solo Claro Es lo que le preguntábamos Que es una No sé si yo recuerdo bien o mal Tal vez El Negro Aguirre Y antes Ariel Ramírez Digamos No hay Mucho trabajo de piano solo Sí, sí, sí Ayer hablábamos un poco Con José sobre eso Y la verdad que En el piano Dentro de la música Litoraleña Y sobre todo Entrerriana Hay un gran campo Virgen Digamos Para Para explorar Para buscar Este Y Guillermo Sarva Es uno Si se quiere Uno de los que más Profundamente entró A la A la música A todo el panorama De música Entrerriana Sobre todo A tocar chamamé A tocar chamarras A tocar rasguido doble A llevar Este Milongas Al piano Y Y sí Es Digamos Toda una novedad Y todo Todo un campo Para seguir Explorando De ver Cómo hacer Ciertos Ciertos arreglos Ciertas características De un instrumento Tradicional Y protagonista Dentro de la música Entrerriana Que es el Acordeón Pasarlo Al piano Porque lo que sí Está muy resuelto O bastante resuelto Ya hace bastante Es el tema del piano La música norteña Ya en el 50 Estaban los ávalos Metiendo el piano A las chacareras Entonces Es como que toda la música del norte Tiene ya tradición El piano fue El piano y el bombo La base De todo lo que es Lo que se conoce Como danza tradicional Digamos Ya no Y tanto abrodos Como ávalos Tuvieron como eje central Precisamente el piano Sin duda Sin duda Y en ese sentido Y en ese sentido Ayer lo contábamos Y eran cinco Los pianistas Que andaban por el terreno Bueno y el cuchile y el zamón Bueno sí Claro El cuchile y el zamón Que andaban Que andaban Los pianistas Que andaban por el terreno De la música Música regional Entre Ríos Más que nada Me circunclivo por ahí Entre Ríos Porque en el litoral Sí ya aparece Edgar Romero Maciel También Ariel Ramírez Desde el litoral Santa Fecino Pero Los que se dedican Incluso los que se dedican A la música entre Ríos Porque el negro Irre Si bien es entre Ríos Es más que nada Músico Argentino En el sentido De que Es lo único Que han tocado Del litoral Son chamamés Pero No ha incursionado Por ahí En otras músicas Sino que Sí Él las ha tocado Pero no con índole De investigar demasiado Sino que Tocando Una pincelada Una pincelada Del mapa Argentino O latinoamericano Porque en el litoral Yo no sé Si Me preocupo En decirlo Muy seguido Por ahí Puedo llegar Hasta aburrir Pero A mí me parece Que Lo que ha logrado De costa a costa En la En la Reaparición En el revivir De la música Entre Riana Yo no sé Si ustedes tienen Dimensión De lo que han hecho Porque Que haya Siete trabajos En un año Los cinco Del año pasado Y los dos De este año Y algunos están mal En realidad Van a ser nueve Siete el año pasado Y dos este Entonces Después de Muchos años De prácticamente Nada Alguna cosa De los musiqueros Entre Rianos Alguna cosa Eran trabajos Bastante aislados Y además Con una temática Bastante repetitiva De costa a costa Logrado No solamente Diversidad Mezcla Composiciones Que tienen que ver No solo Con lo Con lo paisajístico Que es prácticamente Un lugar Obligado En Entre Ríos De tanto paisaje Pero Pero Abordando también Otro Otro tipo De problemáticas Y colores Tanto musicales Como 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 argumentales ¿No? Si sin duda Toda esa Exploración Que hemos ido Llevando Desarrollando En En los 16 Encuentros De música Entre Riana Las distintas Intervenciones A través de los talleres Que dimos En ciudades Como Villahuay Bobril Chajarí La Paz La Roque Gualeguay Y en otros lugares Obviamente Concepción de Uruguay Paraná Sin duda También En Gilbert Los toques Que hemos ido Realizando Con la orquesta De costa a costa Que es otra De las aristas Pero encontrándonos También con gente El libro De música Que sacamos El cancionero Entre Rianos De costa a costa Primera versión Exactamente Todo eso Nos ha nutrido Nos ha Llevado La inquietud De componer También nuestro tiempo Claro Si Y bueno Y en eso Aparecen nuevas Armonías También Aparecen nuevas Temáticas Temas De actualidad Y Y también Revisiones ¿No? Así que Vamos Y por supuesto También otros géneros Bueno Nosotros siempre Defendimos La La hermosa Paleta De colores Musical Que es Entre Ríos Tocando en el sur Las milongas Las huellas Los triunfos Los estilos En el norte El chamamé El reguido doble Los balseados Fuertes En las costas Las chamarritas O en todos En todos lados Y por supuesto El tanguito montielero Sin olvidarnos De los inmigrantes Con sus yotis Y con sus polcas Así que toda esa paleta Esa Este Y los cielitos También Que son Que son Que son Parte Por ser Entre Ríos Parte de la pampa Y ser parte Del litoral Aparecen Un montón De Un montón De géneros Hermosos Sí Totalmente Y Realmente Además Tenemos que Agradecerle Mucho Al Al acervo Ese Yo digo Que La República Oriental De Uruguay Y sus Probablemente Por su tamaño Esto que estamos Descubriendo En este río Que ustedes Están mostrando Es similar A lo que ha pasado De como Conservador ¿No? Como 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 refugio De la música Al Uruguayo Porque Es como Que Que está Que se nutre En ambas costas Digamos Sí Pero que ha Permanecido Como guardado En el Uruguay Algo de la memoria Que ustedes Están recuperando Ahora Sí Vos sabés que El fin de semana Yo fui a tocar Al teatro Florencio Sánchez En el En la semana Para homenajear A Aníbal Sampallo Y Estuvimos Estuvimos ahí Con un investigador Este Un gran Intelectual De la música Folclórica Que es Schubert Flores Un hombre Que tiene Una biografía Sobre Aníbal Sampallo Sampallo De 1200 páginas Que no termina De editar Hace ya 10 años Calcule yo O por lo menos 8 Y Este Y él me decía esto Dice que Porque Esta semana Fue una semana Muy nutrida Casi 9 días Para celebrar Aníbal Sampallo O Este Y me decía Que Que Paysandú Se esté moviendo Me decía él Dice También tiene que ver Con ustedes Nosotros nos hemos cruzado Hemos hecho el primer Campamento Litoraleño Este Que la música Porque la música Del litoral Después de Aníbal Sampallo Acá se durmió Dice No hay gurises No hay No hay gente Que toque música Del litoral De hecho Este Bueno Apareció después Una Una murga De mujeres Cantando canciones De Aníbal Sampallo Lo cual a mí Me alegró Muchísimo Cantando en clave En clave murguera Pero Cantando canciones De Aníbal Sampallo ¿No? Y Y eso fue Fantástico Este Que las chicas Se puedan sumar Que haya esa apertura Porque era toda gente grande Y por ahí Nosotros también Que estamos grandecitos No tanto Pero tampoco Somos tan gurises ¿No? Este Y Y apareció Esta murga De gurisas Cantando canciones De Aníbal Sampallo Que me pareció Fantástico Hermoso Y me decía Y me decía Esto estaba dormido Y a partir De lo que De lo que resonó Allá Con De Costa Acá Se empezaron A despertar Y empezaron A mover Hicimos el primer Campamento Y ahora El 18 de octubre Se va a hacer Otro campamento De música De música Litoral En Paisa Bueno Y yo Celebro También Que el Descubrimiento Que se han hecho Teresa Parodi Y Yamila Cafrune En su última Pasada Por acá Acerca de la Magnitud Del movimiento De Costa A Costa Que es Un poco Lo que Necesita También El folclore Argentino En general Acerca De redescubrirse En Clave De actualidad Porque No es fácil Con músicas Tan tradicionales Y tan Tan terruñeras Contar Una foto Actual Y sin embargo En el Hecho De andar Vamos Descubriendo Dos cosas La permanencia De la pluma De Aníbal Zampaggio Y de tantos Otros autores En la problemática Yo recuerdo Una charla Con Argentino Luna Que Él decía Hablando De El arriero Las penas Son de nosotros Las vaquitas Son ajenas Y Iba pasando Un señor En bicicleta Iba silbando Y Vaya a saber Que música La que se le ocurrió A él A ese hombre Que iba a bicicleta Dice Bueno Ese hombre Puede ser un arriero De quien sabe Que penas Claro Y bueno Entonces Es una temática Aparentemente Relacionada Con una actividad Que ya no existe Pero en realidad Es una problemática Metafórica Digamos De otros problemas Que la gente Tiene hoy Sin duda Y ese Por ahí Un deber Que ustedes Están cumpliendo Tal vez Solo con el hecho De proponerse Una juntada Como hace No sé Ya Trece años Doce Trece años Si, si, si Ya Esto lo empezamos 2014 2015 2013 2013 2013 Si Y sobre todo Creemos que Creemos también A lo colectivo ¿No? Creemos que Hubo una juntada Una juntada De este tipo Porque Había algo Que lo Estaban necesitando O sea Cuando empezamos A indagar Che Quienes Estamos Haciendo música Entre Ríos Que es la música Entre Ríos Este Somos Solo la chamarrita Que es eso Del tanguito Montilero Quien lo toca No lo toca Nadie Conocemos uno En el principio Conocíamos solamente Un tanguito Montilero A ver Volver a cantar Un estilo Cantar En el siglo 21 Es Digamos Era difícil De pensar Si Cantar Y componer Componer Que en eso Este Que eso Claro Y empecé A descubrir Pero para eso Empezamos a descubrir También a A músicos Y poetas Te redescubrimos A vos Ya te conocíamos Los de esta costa Pero los de Paraná No Este Como compositor Excelente Escritor Poeta Y En eso Lo descubrimos A Ricardo Maldonado También Un Un loco De los estilos Que a mi Eso me llamó Muchísimo la atención Maldonado Fue una gran influencia Para componer El estilo Que tengo En ese disco Y La gran influencia Fue también Mario Moreno Un luthier Que me hizo la guitarra Este Y Que bueno Fue una excusa Digamos Para Para hacer eso Este Y también otro género Este En el próximo Porque lo que voy a presentar Este sábado También Son Son Algunas canciones Que vendrán En un próximo disco Que Trataremos De estar grabando En esta segunda mitad De año Y en eso Aparece un cielito Este Un cielito Que también Me gusta esto Retomar Algunos géneros Antiguos Traerlos A nuevas armonías Pero también Hablarlos Con temáticas Actuales Entonces Se llama Cielito Del ambientalista Cielito Del ambientalista Que está Que está No lo tengo en dedo Ahora Porque si no Lo cantaría Pero son de esas cosas nuevas Que todavía no me termino de aprender De las que voy componiendo Pero vos fijate Pero dedicado a toda la gente Que está peleando Que pone el cuerpo Contra los agrotóxicos Contra la contaminación De los ríos Contra Contra el El devastamiento De las tierras Que no es fácil Yo recuerdo de tu viejo Que íbamos Y veníamos a Paraná Permanentemente En el tatú De En Roque Minata Es el tatú Y Escuchando Al Zurdo Martínez Cantar Vengan cielo De esperanza Para el pobre Que solito Siente que tiembla la panza ¿No? Sí Es su solito De mi provincia ¿Ese? Sí 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 Claro Bueno Hablando de guitarra ¿Trajo la guitarra no? Trajimos la guitarra Exactamente Bueno Vamos a decir una cosa Gatón Mientras preparamos acá Para Mini concierto Del Atapuchulu Cumpliremos Algún compromiso Que tenemos Por allí Y arrancamos Con el ata Cantando Estás escuchando Concepción Siglo 21 Donde late La ciudad Y en 8.49 minutos En la Argentina Ya está la guitarra Templada Y El atapuchulu Nos va a hacer Una entrega A una hora inusual Para los cantores Bien Voy a Voy a tocar Una nueva composición De esta Que seguramente Irán a pagar Al próximo disco Este Que se llama Gurisa del Paso Vera Gurisa del Paso Vera Y que me interesó Es un tanguito Montielero Pero que me gustó Llevarlo a la orilla Así que lo podemos llamar Ayer lo denominamos Con faculto Tanguito Orillero Tanguito Orillero Y claro Claro No es Montielero No es Montielero Es Orillero Y eso me permitió Hablar un poquito De también Esta playa Tan linda Que Que la disfrutamos Todos Que es el Paso Vera Exacto Además dije Si Vinicio de Bonades Tiene una garota De Ipanema Porque yo no voy a tener Una gurisa De Paso Vera Pero por favor Me parecía crucial Espero que se Escuchara en Brasil Que tenga Ojalá tenga El mismo éxito Que Garota Jajaja Jajaja Jurisita el río Es color de tu piel Es color de tu piel Pero me sonrojo El río El río y esa mujer En la plaza había sentido Ay amor primero Ay el amor fue el cielo El río y esa mujer Purisita fresca ternura La alcamina Te vi pasando solita Y suspiró mi soledad Purisita brisa Que moja mi sonia Se hace poema Mi pena Que no me animo a contar Cobarde llevo un amor Que anida en mi corazón La orilla de Paso Vera Guarda mi secreto al sol En la playa había sentido Ay el amor primero Ay el amor fue el cielo El río y esa mujer En la playa había sentido Ay el amor primero Ay el amor fue el cielo El río y esa mujer En la playa había sentido Ay Ni da 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 ¿Qué tal? Dos aplausos vienen de allá, un éxito, ya arrancamos, bueno tiene un color universal esa musiquita, más allá del, casi te diría que hay en el inicio del estribillo algo de balada también, puede ser, sí, sí, claro, aparecen como otras, las mezclas, armonías o rearmonizaciones, en realidad voy haciendo, si uno lo analiza armónicamente, estos los acordes que vamos haciendo, hago siempre lo mismo, no tiene, bueno, pero no lo digas, no, no, bueno, bueno, no lo vamos a andar descubriendo, que no nos escuchen demasiado, pero bueno, eso que te contaba hoy con esa idea de jugar con algunos viejos estilos, traerlos acá o como el celito y ponerle una temática actual, sacar un tanguito montielero del monte y llevarlo a la orilla, contar alguna historia entre una gurisa, entre reana y bueno, y ahí va. Sí, pero además, digamos, se comienza a salir del eje lo tradicional en la letra entre reana, está el paisaje, se adivina, digamos, el ambiente, pero en realidad sale del eje central la temática del paisaje, que están entre ríos, ¿no? Sí, 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 es casi inevitable, aparte, ¿para qué? Negarlo, tenemos un alomado, un bajido donde calmaba tantos sueños, decía Linares. Claro, sin duda, sin duda, sí, 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 este, es eso, contar también el paisaje a través de una historia. Es cierto. Como la historia entre este gurí que no se anima a decirle nada, la gurisa, la ve pasar, ¿quién no miró alguna gurisa en la playa y se imaginó todo un mundo, no? Sí, no solo en la playa, digo usted. No, bueno, sí, está bien. Cada cual en su territorio, digamos, ¿no? Claro, cada uno en su soñar, digamos. Es la eterna, siempre nos quedamos con alguna cosa, siempre nos quedamos con alguna cosa, preguntándonos qué hubiera pasado si tal cosa, ¿no? Tal cual. Pero está bueno quedarse con el romanticismo de qué hubiera pasado, porque no, y te pega una cachetada, un problema. Es que está también, lo que me gustó de esta historia, de esta canción, es que no es la típica canción donde el hombre va en cara y sale ganando. Quedó ahí, su timidez no le permitió decirle absolutamente nada y se quedó con esa duda. Cobarde llevo un amor que guardo en mi corazón. La orilla del paso vera guarda mi secreto al sol, porque lo sé solo yo y no me animo a más. Claro. No me animo a más. Sí, sí. Entonces me pareció tierna esa historia del hombre tímido, no encaradón, no avasallante. Hubo una vez un pintor de brocha gorda que anduvo por acá por Concepción de Uruel, le gustaba mucho el tema folclórico, fue mi amigo, no sé dónde lo habrá llevado la vida, pero le había escrito un soneto a un secreto amor y termina diciendo, si cobarde el corazón te habrá querido, se habrá muerto, aunque cobarde palpitando siga. El corazón se murió de amor por vos, pero sigue palpitando igual. Qué hermoso. Son bonitos temas. Bueno, Oración Chaná ya lo conocimos, más allá de que sea una presentación, creo que es una compañía más bien para el amigo que llega, que es vos en el Murgalpón, ¿vas a cantar más bien temáticas de Oración Chaná o vas a cantar por este lado también? Sí, sí, vamos a abrir un poco el repertorio, vamos a hacer canciones del disco, pero más que presentación, despedida, porque la idea, si bien lo vamos a seguir musiquiando en otros lugares, tenemos una fecha en Concordia, el 24 de agosto, en el Boliche Ducasse, que tantos aromas nos ha regalado y tantas lunas ha iluminado desde sus focos. Se habrá apagado la última estrella. Se habrá apagado la última estrella, exactamente, de ese de Boliche que es tan emblemático como lo era de la costera, aquí, y que es tan característico también de nuestra provincia. Ahí vamos a andar musiquiando el 24 de agosto por Concordia. Bien, nos queda un minuto, así que le vamos a entrar a la música. Muy bien. Y vamos a reinvitar a este sábado en el Murgalpón, allá en Calle Balvin, el lugar de los muchachos del miércoles, para otra edición de Aquí sonamos. Exactamente. Sábado 17, José Bulos. José Bulos y el Atapuchulo. ¿Con qué nos despedimos? Y vamos a despedir con la morocha, ya que estamos hablando de estos sabores. Ahí está, ahí está. Chamarra, si vos supieras cuánto dolor Se me hizo fruta marchita este corazón Hace mucho que no tengo el perfume De esa flor morocha que tantas veces me cobijó La noche se hizo con ella y su oscuridad Era a su vez un veneno pura maldad Yo me dormí abrazando su cuello y su libertad Y amanecí a desnudo y amanecí a desnudo y en soledad Llora la noche y la sed Me anda faltando en la piel Ese veneno sabor a mujer Volve morocha a nacer Vólvete a crecer en flor Y emborrachame de amargo el dolor Chamarra, si es que tenés la oportunidad Decirle que está mi boca esperándola Su eclipse de amarga luna dejó huérfano a este bar Que en mi corazón vacío de tanto llorar Bailaba a los mostradores su seducción Era mirarla y perderse en su maldición Te endulzaba con aroma de tierra Asombra el sabor y cuenta Que a más de uno es lo que sí uno Llora la noche y la sed Me anda faltando en la piel Ese veneno sabor a mujer Volve morocha a nacer Vólvete a crecer en flor Y emborrachame de amargo el dolor Gracias Ata